Voy a desplejarme en este ritmo apestoso Dejarlo ser aliso, corte piso y que sea hermoso Pa' que voy a callarme si yo se que sueno grosso Y mañana quiero vivir de la mierda que gozo No entiendo que hay muchos tontitos y perezosos Ando a fuerza y pelaje, mami, yo traje la hiposo Lo fresco, fino, fresco y elegante, corte y mozo No importa lo de adentro si por fuera es vistoso He visto locos hablando de normales y normales creerse locos Son cosas personales pero reales vi muy pocos No creo en sus verdades porque mentiras conozco Del coco más fiable sale el problema más loco Se vieron desconfiables y sin señal de lo en su foco Fui la solución más viable vino de un foquito roto Pumate otro puchito así rapeo otro poco Mientras te planteas tu vida por cada compás que rompe La vida muy distinta te la muestran de una forma Que podés hacer tu vida cuando las normas son otras Se lo muestran mis líneas que están escritas En hojas que por ahora son sencillas pero mañana famosas Querían que me calle y que no de mi pensamiento Porque dicen ser reales pero en falsos juramentos Escucha y asegura de que todo salga completo Porque no hay un pechaje y menos para cambiar el cuento Si el tema pasa el tiempo y más aumenta mi nivel Que la vida es un momento y que no lo malgaste Que gasté mis pensamientos, sentimientos y en crecer Que cree en mis propios versos sin guiarme del de usted Que solo puedo ubicarme, eso ya lo demostré Que también puedo enseñarme, eso ya lo demostré Yo me corrijo a mí mismo, fíjese en lo que hace usted Mejor metas en lo suyo y enfóquese en crecer Y enfóquese en crecer Y enfóquese en crecer Gracias por ver el video.